El Valle del Cauca se convertirá próximamente en el primer territorio inteligente de Colombia, fundamentado en la ciencia, la tecnología y la innovación. Así lo señaló Sandra Velaslajas Torres, subdirectora de Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle, al destacar que el programa fue incluido en el Plan de Desarrollo 2020-2023. Y con esta política pública se dan como las bases fundamentales para que la sociedad nuestra desarrolle su economía no solamente a partir de la materia bruta que nosotros tenemos producto de la naturaleza, sino a partir del conocimiento que se genera a partir de la investigación, del diseño de tecnologías y la utilización de esta tecnología a través de la innovación. Esta política pública también se ha logrado, que sea conocida en las diferentes subregiones que tenemos en el departamento, en municipios como Cartago, Tuluá, Buga, Palmira, Buenaventura, entre otros, aunque en realidad muchos más, por ejemplo Sevilla. Fortalecer el sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación es el principal objetivo el cual estará articulado con las universidades de la región. Pues por un lado que queden los planes de desarrollo como hasta ahora efectivamente en estos municipios que acabé de mencionarte los han incorporado y con ello lo que buscamos es que haya una alianza estratégica entre la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad para lograr que el conocimiento sea base de nuestra economía. Nosotros creemos que la medida en que logremos que los investigadores tengan mejores condiciones para hacer investigación y que esas investigaciones sean aplicadas y que tengan, digamos, una relación directa para resolver problemas sociales, económicos, ambientales, que ayude a que las empresas sean más productivas y mejoraría, por supuesto, la calidad de vida y la competitividad de nuestra gente en el departamento del Valle del Cauca. Desde el Gobierno Nacional se podrá acceder a la financiación de los diferentes proyectos y programas bajo condiciones seguras. Recursos del departamento solo que se definen en un espacio nacional que es el órgano colegiado de administración y decisión de ciencia, tecnología e innovación, es decir, el OCAT de ciencia, tecnología e innovación y se reúnen o nos reunimos allí los departamentos, estamos en total cinco gobernaciones que hacemos parte de este OCAT, cinco ministerios, entre ellos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y cinco universidades. Próximamente se abrirán las primeras convocatorias a las que podrán acceder todos los vallecaucanos interesados en desarrollar este tipo de proyectos. El llamado justamente es para que no solamente las universidades, sino los investigadores que pueden estar en las universidades o en cualquier otro espacio como los centros de investigación que son independientes de las universidades, los centros de desarrollo tecnológico, entre otros, estén atentos a las convocatorias que se abren a través de MinCiencias o el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y que son recursos que colocamos los departamentos justamente para eso, para seguir fomentando no solamente la investigación, sino también el desarrollo de esa investigación, la implementación de tecnologías y el desarrollo de innovaciones.